Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Última, Pablo, termino. Vamos. ¿Vamos o qué? A la casa. Vamos a hacer bicicleta. A ver. Bicicleta sin cadena. Vamos. Uno. Al ras del piso, al ras del piso. Estiro, estiro, estiro. Tres. Uy, le falta seis a la bici. Cuatro. Cinco. Seis. Estiro la peorna. ¿Qué es eso? Un ratito adentro del agua parece. Ocho. Nueve. Diez. Bien, 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 tico, bien.